Gracias por seguir con nosotros. Hay un tema que me veo en la necesidad de abordarlo por la trascendencia que tiene y la responsabilidad que los medios de comunicación y la sociedad en sentido general tiene con estos temas. La semana pasada les comentaba del caso de los artistas urbanos Yailin y Tekashi de cómo las autoridades tienen que tomarlo con mucho cuidado precisamente para un tema que es tan delicado que es el que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y los feminicidios en la República Dominicana. El tema de los feminicidios es un tema que a nivel mundial es un reto. Países como Argentina, España tienen grandes legislaciones y buscan cómo ir cada día disminuyendo los casos de feminicidios. Sin embargo, en la práctica los resultados son retadores. Son retadores porque hay muchos elementos desde los cuales se pueden abordar estos temas. Y uno de manera muy fundamental tiene que ver con la acción de la ciudadanía y las personas que están siendo o se encuentran dentro del círculo de la violencia, de cómo la gente percibe lo que es el aspecto de violencia de género intrafamiliar, cómo las personas con las actitudes que asumen entienden que por X persona, por representar una figura, por representar una posición social, por representar a un colectivo de manera específica, es o no capaz de cometer violencia contra su pareja en ese contexto. Y me parece preocupante el abordaje y sobre todo la manera de gente. Yo podría asumirlo, dejar que gente que no está vinculada al tema de las leyes o de la realidad legal en nuestro país pudiese tener una actitud distinta. Sin embargo, cuando escuchamos y vemos cómo actúan abogados que se involucran en los casos de violencia de género es un elemento que para mí es preocupante. Es preocupante porque el abogado, si bien tiene responsabilidad con su cliente, tiene una responsabilidad social y tiene que tener mucho cuidado en saber qué es lo que estoy transmitiendo con lo que estoy diciendo y a qué público le está llegando eso que yo le estoy diciendo de cara a lo que plantean. Cómo abordar un aspecto relacionado a una víctima, a una presunta víctima o un querellante en un caso de violencia de género. Eso es fundamental. Recuerdo cuando hablábamos del caso de Rochi RD, que es una decisión que el tribunal de hecho no le envió a juicio porque lo desestimó. Y en ese momento el abogado decía, ella es señorita porque el tribunal encontró que ella no tiene el imen desgarrado. Y mucha gente entendía que era una realidad, algo que es mentira. Y se agarraron de ese elemento para un poco desacreditar una posición o un certificado legal cuando perfectamente se conoce que hay mujeres que tienen lo que se llama imen complaciente, que puede tener relaciones sexuales y no tiene el desgarro del imen. Y eso no quiere decir que no sea una persona que no tenga vida sexual activa. Eso es una cosa completamente diferente. Pero que un abogado te salga en un medio de comunicación porque tiene que tener notoriedad, porque tiene que con estos casos recibir más casos, porque usted salir en los medios de comunicación defendiendo a equi imputado y que sus declaraciones tengan repercusión, pues le da ganancia económica. Pero a veces hay que preguntarse si esa ganancia económica se corresponde con la responsabilidad social que tienen que tener esas personas y esas figuras que en un momento pueden estar defendiendo a alguien que está siendo acusada de esos hechos, pero en otro momento pueden pasar a la otra barra, que forma parte de una barra acusadora de alguien que estaría siendo imputada por esos hechos. Entonces, ¿con qué cara usted le va a salir a una sociedad cuando frente a una persona que es imputada por un delito usted tiene una posición y luego frente a otra contraria da una posición? Con esto no estoy diciendo que no tienen libertad de conciencia, que no tienen su responsabilidad con su cliente, pero la responsabilidad con el cliente tiene también que ver con la responsabilidad social que usted tenga en algunos casos. Y esto lo digo porque quiero hacer ese preámbulo para presentarle las declaraciones que dieron ayer los abogados, porque el Tribunal de Atención Permanente decidió imponer una garantía de 30 mil pesos al artista Daniel, conocido como Tecachi, impedimento de salida, estableció orden de protección tanto para la mamá de Yaelín, que es la joven Georgina, que ese es su nombre real, y a la madre de esta por el tema de violencia. Y el Ministerio Público de hecho ha dicho que va a apelar esa decisión y me voy a permitir leer la instancia de solicitud de medida de la reacción del Ministerio Público más adelante, pero yo quiero que ustedes escuchen conmigo cómo los abogados se referían. En primer lugar voy a referirme al abogado de la madre de Yaelín, que es el representante de Wanda, que él hizo un planteamiento que me parece digno de compartir, que debería ser la posición de hablar cuando estamos hablando sobre estos temas, y luego entonces vamos a seguir con los otros togados. Pero yo quiero primero que escuchemos lo que dijo este abogado respecto a este caso. ¿Está de acuerdo con la imposición de esta medida de coerción? Mira, los jueces son soberanos en sus decisiones. Ella entendió que ciertamente hay un motivo por lo cual establecer una medida de coerción. Que la medida de coerción sea distinta a la prisión es otra cosa, pero como quiera así acaba un proceso. El hecho de que le hayan dictado una medida de coerción distinta a la prisión, no quiere decir que él se va a distraer de este proceso. ¿Qué opina de que Yaelín haya negado los golpes de Tecachi? Toda aquella mujer maltratada presenta cuadros y síntomas. Y una de las principales razones son la negación. Esa negación que ella presenta, que ella dice, cuando le pregunta que si ciertamente Tecachi la había golpeado, y ella dice que no. Ella misma en los medios lo ha establecido. Ella misma en diferentes situaciones, en diferentes redes, ha establecido que ciertamente ella ha sufrido maltrato. De hecho, cuando ella tuvo la situación en Miami, que tuvo esa situación, ella hizo una videollamada con un fiscal que tiene su público desde aquí. Entonces, el hecho de que no le hayan dictado prisión, en nada implica que él no vaya a ser... Me parece muy sensato esta parte que planteó este abogado, sobre todo al hacer conciencia, al decir, ustedes conocen la parte que tiene que ver la mujer del círculo de violencia, que niega los hechos, que no acepta las imputaciones por todo lo que esto implica. Me pareció muy sensato. Sin embargo, escuchar, y quiero compartirlo con ustedes, lo que dijo el abogado de Tecashi, hace a uno cuestionarse de que vale la pena que un togado, por ganarse unos pesos, se pueda referir en estos términos hacia un cliente, en un caso tan delicado que tenga que ver con violencia de género. Escuchen conmigo lo que dijo el abogado en el día de ayer. De entrada, la defensa técnica siempre estableció que los elementos de prueba eran insuficientes para la imposición de una medida de cohesión, a Daniel Hernández, alias Tecashi Sistinay. Juez de las Garantías, obrando en atención a los tribunales de la República Dominicana, tuteló el derecho de Georgina Guillermo Díaz, imponiendo una medida de cohesión consistente en una garantía económica ascendente a la suma de 30 mil pesos dominicanos. visitación periódica cada dos meses. ¿Cuál fue la medida de cohesión? ¿Cuál fue la medida de cohesión? ¿Cuál fue la medida de cohesión que le impusieron, tutelando el derecho de Yairín, fue la imposición de una garantía económica ascendente a la suma de 30 mil pesos dominicanos? ¿Visitación periódica cada dos meses, los días 30? charlas ante el centro conductual y una orden de protección para si hay algún tipo de molestia, de anomalía o de problema entre ellos. Pero la juez le dijo claro y preciso al Ministerio Público que los hechos que ha narrado no se susumen con los elementos de prueba que habían aportado. Lo que dijeron siempre a la defensa, que eran pruebas fabricadas en detrimento de este cacho para hacerle daño. Usted se pregunta, ¿cómo el juez tutela el derecho de Yairín al asumirle una protección, una medida como la que dispuso el tribunal en el día de hoy? Y eso es un tema a discusión y que más adelante se pueden tener mayores detalles. Pero más aún, lo más delicado del caso es lo que decía la propia representación de Georgina, que es el señor que representaba a Yairín, que es su nombre artístico, que también me parece muy delicado la forma en que la planteó y lo que esto representa para la sociedad. Escuchen lo que dijo también el abogado de Georgina. Ramón, cuéntanos esta decisión que ha tomado el tribunal. Bueno, mira, en primer lugar, nuestra patrocinada, la señora Georgina, estableció que ella no había puesto ni un tipo de denuncia, que ella no entendía por qué el Ministerio Público la estaba señalando como una supuesta víctima en una solicitud de medidas de coerción. Y lo más interesante es que ella le estableció al propio tribunal que ella es mayor de edad, es adulta, no es enajenada mental, y que si ella hubiese sido víctima de violencia de manera directa, ella voluntariamente acude e interpone la respectiva denuncia. Después de ahí, todo lo que hay es un teatro montado, es una palacia montada para perjudicar a esa persona. Pero una llamada, Ramón, una llamada que ya hizo un programa, la denuncia que hizo, la llamada que ya hizo un programa y también los videos que han circulado en las redes sociales de las supuestas lesiones. ¿Lo hizo ella, no lo hizo otra persona? No, 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 no. Sin embargo, sin embargo, hay una situación clara y específica. Los hechos que sucedieron en Miami, que son los hechos que están trayendo a este proceso, se estableció y se demostró que quien inició la situación de agresión y de violencia no fue esa persona. Y ella fue honesta y lo estableció al tribunal. No es que ella no llamó que haya llamado, es que ella fue honesta con el tribunal y le dijo, en esta ocasión, en este momento, yo no me he denunciado. Mi mamá no tiene calidad para presentar denuncia por parte mía. Al momento, reitero, que yo me sienta agredida, que yo me sienta maltratada o víctima de violencia, yo seré la primera que estaré en ese departamento. Gracias. Lo primero que hay que decir, que no solamente la mamá de una persona que esté siendo víctima de violencia tiene la facultad para denunciar. Lo puede hacer la mamá, lo puede hacer la vecina, lo puede hacer un transeúnte, lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona, oígame usted, téngalo claro, cualquier persona puede denunciar un acto de violencia de género o intrafamiliar. Y eso se hace aquí en República Dominicana y se hace en el exterior. De hecho, en Estados Unidos, el 911, si usted está en su casa y escucha a una persona que está golpeando incluso a niños y menores de edad, que también se da aquí, usted llame, usted dice, mire, estoy escuchando, próximo a mi casa hay una situación de violencia. Y esa persona puede denunciarlo. ¿Por qué? Porque se trata de un delito de orden público. Un delito de orden público y la persona no tiene que tener o no calidad para hacerlo. Y por eso les decía la importancia de lo que se comunica y lo que se dice y la responsabilidad que tienen que tener los actores del sistema al hablar de estos casos. ¿Por qué? Porque un tema de violencia de género que en este caso está vinculado a unos actores terafarándula que por simplemente mencionar su nombre son tendencias en las redes sociales puede causar mucho daño a un proceso que le ha costado y le cuesta no solo a República Dominicana sino a todos los países del mundo enfrentar, que es el tema de la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Generar en la sociedad un sentido de apatía hacia los temas de feminicidio trae peores resultados porque a la larga entonces se va a normalizar que, como siempre hemos dicho en este espacio, la gente diga en un pleito de marido y mujer yo no me meto. Y si ella está siendo víctima de violencia es porque ella quiere, es porque a ella le gusta, nadie le está obligando. Y es lo que acaba en cierto modo de decir este abogado. Decir, ella dijo que ella es mayor de edad, que no es enajenada mental, que ella puede denunciar por sí misma. Pero conocemos y sabemos el tema del círculo de violencia, que una mujer siendo abusada, o un hombre en este caso también, pero la mayoría de casos son las mujeres, no reconocen que están siendo parte de ese proceso y aún reconociéndolo no se atreven a salir de ella por múltiples factores, múltiples factores. Y al final lo que esto también puede generar es que jóvenes, quienes tampoco tengan mucho conocimiento de esa área, puedan estar vinculándose y haciendo apáticos hacia una causa que puede generar muchos problemas. Y lo digo en el contexto porque ayer me resultó interesante y preocupante escuchar las declaraciones de una fanática de Tecachi, que para mí no llega ni a los 20 años. Y si pudiese llegar a los 20 años, tal vez sí. Pero tú escuchar a un adolescente en ese contexto decir, no, eso es para hacerle daño en un tema de violencia de género, te dice también qué es lo que estamos transmitiendo con este tipo de casos y de dónde proviene la importancia de que las autoridades y los actores del sistema aborden correctamente este tema y al final no termine siendo una bomba de tiempo y perjudicando una lucha por la cual muchas mujeres y muchos hombres han dedicado muchos años de sus vidas intentando erradicar un problema tan delicado. Yo quiero que ustedes escuchen también esa fanática que en el día de ayer estaba fuera del tribunal precisamente manifestando su parecer con relación a ese proceso judicial. ¿Qué te hace pensar que él es inocente? ¿Por qué dice que es inocente? ¿Qué te hace confiar en eso? Oh, porque él es una persona muy humilde y no creo que él sea capaz de hacer eso. ¿Creen que hay cosas que le están haciendo daño a él? Sí, para mí sí. Porque de no ser así, ya él no tuviera con él. ¿Qué es lo que tú más admiras de él como artista, que te ha motivado a venir de esa manera? Oh, su humildad. Eso es lo que más me llama la atención. Vemos que tienes el pelo así como se lo pone él también. ¿Eres súper fanática? Sí, me encanta su caricatura. ¿Oh, sí? Esa es lo que le recuerdo, sí. A ver, veamos. ¿Y además de ti vienen otros más? Sí, me encapsulé la suena también con la cara de... Déjame ver el detalle. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te gusta de él? ¿Cuál es la canción? Tiene el dueño, la viva, la chacalada. ¿Y cuál es tu nombre? Eso es más. ¿Tú nombre? Las Santos. Enseñame las uñas de nuevo. Y son ríos de nuevo. A ver, la que no la veo. Es una persona muy humilde y no creo que sea capaz. Señores, vuelvo y reitero, en temas de violencia, en este caso no estoy diciendo que sea culpable o no culpable, pero sí son los mensajes que estamos dando con los casos y los temas de violencia y la forma también que se abordan a través de los diferentes medios de comunicación. Recuerdo cuando surgió el caso de la señora Mejía Alcalá, que es una empresaria, porque hemos visto que el tema de violencia se da en todos los niveles de la sociedad, niveles de tratos más altos, tratos más bajos, se dan esas situaciones de violencia. Y que decían, ah, es un tema por repartición de bienes, este señor es un señor, es un empresario, ¿cómo va a ser posible que él va a golpear a su pareja o a sus hijas? Y eso lo hemos escuchado siempre en este tipo de casos cuando se abordan los temas de violencia. No, él no es capaz de hacer eso, él es una persona humilde. He conocido muchas personas humildes, o que se ven como una persona humilde, que son gente de bien y que se portan muy bien con todo en su entorno, sin embargo son abusadores, sin embargo son gente que cometen ese tipo de acciones en contra de su familia, en contra de su mujer, en contra de sus hijos, en contra de personas en su entorno. O sea que el determinar que una persona abuse o no, o golpee o no a otro, no la da la característica física que esa persona le hace a usted ver. Claro, el que es violento también usted se da cuenta cuando es una persona violenta, pero hay muchos violentos silentes. Hay gente que puede ser un alma de Dios, pero golpea, y se le vende a usted como un alma de Dios, es un prestigioso empresario, es un artista reconocido, es una persona que es de una familia humilde, es una persona que no tiene esos valores partiendo de un imaginario que nosotros hemos asumido sin conocer la realidad de los entornos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de abordar esos temas y de esos ejemplos que estamos dando a jovencitas como esa que acabamos de ver en el video, que es un adolescente, o sea, y pudiese llegar a 20, digamos que tenga 20 o 21 años, pero no creo que tenga más de ahí. Pero es lo que ella está escuchando. No, eso es para hacerle daño. Entonces, usted no conoce las intríngulas de un tema de violencia intrafamiliar. Tenga mucho cuidado al abordarlo. Y los abogados, vuelvo y reitero, los abogados, la fiscalía, los medios de comunicación tienen una responsabilidad grande en el abordaje de esos temas y a no hacer más daño a una causa que tiene un número de mujeres altos cada año en la República Dominicana. 100, 200 mujeres mueren a diario, mueren al año en nuestro país producto de los feminicidios. Cientos de niños quedan huérfanos porque su papá mató a la mamá o porque el papá mató a la mamá y se mató a sí mismo y quedan huérfanos de padre y madre y no tienen quien responda con ellos. Precisamente como consecuencia de los actos de violencia que la sociedad ha ido normalizando y que hay una lucha fuerte para que no se asuma como algo normal lo que es la violencia de género e intrafamiliar. Esa es la reflexión que quise compartir con ustedes en el día de hoy y que por eso decidí abordar el tema y que continuaremos haciéndolo más adelante porque definitivamente no se puede pasar por alto este tipo de actos. Hacemos la siguiente pausa, señor director. Regreso más. Gracias.